El objetivo de la lucha antiepidémica, ¿cuál es? Destruir, eliminar todos aquellos depósitos, todas aquellas cosas que en un momento fueron útiles y ya no sirven y están en los patios de nuestra casa, hay que eliminarlos. Entonces el llamado a la población es que nos siga apoyando, que permitan que los compañeros del programa de transmisión vectoriales, los celestes, los compañeros del Ministerio de Salud, los compañeros comunitarios, los compañeros políticos que andan en los diferentes barrios, les permitan entrar a las casas, abran las puertas de las casas para que ellos les expliquen cuáles son aquellos potenciales criaderos que nosotros encontramos en nuestra casa y hay que eliminarlos. Recordemos que a este zancudo no le gusta lo sucio, le gusta el agua limpia, está lloviendo aún, entonces todo aquello que se vuelva potencial criadero hay que eliminarlo. La cáscara de huevo, el vasito descartable, el plato o el container de comida, la pana rota, el juguete roto, todo eso hay que eliminarlo, no lo acumulemos en nuestro patio porque son potenciales criaderos de zancudo y que de una u otra forma es ahí donde se desarrolla. Si nosotros eliminamos, si nosotros votamos, si nosotros nos deshacemos de lo que ya no se utiliza, pues vamos a tener menos criaderos, vamos a tener menos enfermedad y por ende vamos a tener menos afectación del dengue. Claro, nosotros como te dije andamos prácticamente permanente con la lucha antiepidémica, pero también hacemos otras acciones preventivas, acciones preventivas contra la lectospira, sobre todo en este momento que está lloviendo, salen más ratas, pues prácticamente, entonces hacemos acción preventiva contra la lectospirosis, enfermedades respiratorias propias, sobre todo en la edad extrema, adultos mayores o niños. De una u otra forma el Ministerio de Salud pasa prácticamente todo el año haciendo acciones preventivas para evitar complicaciones y para evitar, digamos, más allá, que es lo que no queremos, que fallezca alguien por una de estas enfermedades. Pues las recomendaciones en este caso, en el caso del dengue, no se automedique. En el caso del dengue, acuda a una unidad hospitalaria, a una unidad de centro de salud lo más pronto posible. Tenemos la unidad de atención de febriles, que funciona a las 24 horas del día. Prácticamente en esta unidad de febriles lo que nosotros buscamos es cómo el paciente no caiga en una descompensación, no caiga en un riesgo de que se le vaya a provocar, digamos, una muerte. Entonces, no se automedique, acuda lo más pronto posible a una unidad de salud que prácticamente ahí va a tener su atención. Y está lloviendo, no saquemos a los niños a la interperie, no lo andemos desabrigados, no lo andemos mojando, no lo andemos exponiendo porque se exponen, digamos, a enfermedades respiratorias. De igual forma los adultos mayores, ¿no? No salgan, digamos, en este tiempo de lluvia, sobre todo porque se exponen, digamos, a una enfermedad. Y lo que no queremos es eso, pues lo que queremos es que haya una población sana para que podamos todos, pues, vivir en paz y tranquilidad. Este trabajo es responsabilidad compartida, tanto población como, digamos, instituciones. En este caso nos abocamos las instituciones, el Ministerio de Salud, la Alcaldía, los compañeros políticos de los barrios, los compañeros comunitarios que de una u otra forma también andan haciendo su trabajo por cuadra y manzana de sus barrios y la población.